La verdad que cuando irrumpió fuerte el director rumano Christian Mungiu fue por allá por el año 2007 con su segunda película maravillosa, cuatro meses, tres semanas y dos días. Trata la terrible odisea de dos amigas en la Runa Rumania todavía bajo la égida de la Unión Soviética de finales de los 80 y una de las amigas se preocupa por la otra que ha quedado embarazada y quiere abortar y ella de alguna forma el viaje a la amiga que quiere ayudar a la que está embarazada le va pesando más, le va pesando más y le va pesando toda la situación social que se está viviendo, la prohibición, todo el viaje que se da para ella poder ayudar a esa amiga. Y el tema de Mungiu va siempre pivoteando entre la crítica social a Europa, a la forma en que Europa aborda sus situaciones y también al tema de la burocracia. Ese tema de la burocracia que tiende a ser molestoso y que muchas veces lo que hace es enfrentar a los diferentes grupos sociales y de repente se ven como que en tribus, se ven tribus, parecen tribus pero por momentos bien salvajes. Y esto es lo que hace de alguna forma su nueva película RMN, se llama así, RMN, que nuevamente es un guión y dirección total del Christian Mungiu, que es uno de los directores más celebrados de Rumania, si no el que más de los últimos años y es parte de lo que se llama como la nueva ola del cine rumano. RMN, lo estuvimos buscando porque la verdad es que uno no. Claro, esto hay que hacerlo bien. Esto hay que hacerlo bien. Significa algo así como radiografía, una radiografía nuclear, una suerte de esta radiografía que se le hace a los pacientes para determinar diferentes lesiones y básicamente eso es lo que se le hace. O pretende hacer fluidamente que es una radiografía de la Europa actual, extremista, xenófoba, y trata de un hombre que trabaja en Alemania, rumano, y que después de tener un problema en su trabajo, lo abandona, se dirige nuevamente a su pueblo y allá intenta, digamos, rehacer su vida y recomenzar por lo menos con la crianza de su hijo, que lo dejó de ver, que dejó de estar en contacto con él y de, digamos, darle la vuelta a su papá, que ha quedado viudo, está solo, pero también está pululando por ahí una exnovia que lidera una fábrica y el lío se arma cuando esa exnovia emplea a unos trabajadores inmigrantes de Rilanca. Los rilanqueses se parecen mucho, para que lo obtenga el que no lo conoce, a lo indio, la India, por ahí va el asunto. Entonces eso va despertando, digamos, los nervios, el odio, la, la, qué sé yo, la, esa, eso mismo, ese odio de los, de esos habitantes, de ese pequeñito pueblo, que son diferentes, o sea, son migraciones muy, muy diversas y etnias muy diferentes. Pero todos blancos. Pero son todos blancos. En la Transilvania de hoy. ¿Qué le pareció la película, doctora? No, me pareció interesante, ¿no? El reflejo que hace de esa problemática que, que planteas, algo muy actual de esos grandes países de Europa que se ven arropados por una migración de gente buscando, pues, mejores oportunidades para, para, para vivir y, y, y darles, eh, una, una mejor vida a la gente que dejan en su casa. Este, lo que sí me pareció fue un poco larga, ¿no? Me parece que se, se, se repite mucho y se reitera mucho. 127 minutos. Al final, eh, eh, lo que plantea. Pero sí, eh, se evidencia esa problemática, ¿no? No, del de afuera, de, 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 la desconfianza del diferente, sobre todo del, del diferente físico, de un asunto meramente fenotípico, porque, como dices, es un pueblo, eh, que, que, que tiene mucha confluencia de gente, ¿no? Constantemente. Están entrando y saliendo gente. Eh, me parece que, fiel a su estilo, eh, de este director, eh, presenta una problemática muy humana. Este, eh, eh, los personajes están, eh, debatiéndose entre esas, eh, realidades que le apremian. Pero no sé, como que, yo lo vi eso como, como una película más, ¿no? Como, como algo así, ¿no? No me pareció esa contundencia que él tiene en la forma de tratar, de tratar sus temas. Me pareció algo que lo pudo haber hecho cualquier realizador que no necesariamente, eh, eh, planteé temas difíciles, como lo hace él, que ha tratado el aborto, que ha tratado, eh, también eso de la migración y, 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 y de poner el sueño, eh, eh, en las manos de otro, como pasó, fue en graduación. También que es una película muy dura, una relación también padre-hija muy difícil. Este, esta película ciertamente es, es una radiografía, eh, pero creo que es inconclusa, ¿no? Creo que es inconclusa, porque, eh, no aporta nada a la discusión que no se sepa más que, eh, el tremendo problema de un asunto de, de convivencia, ¿no? De prejuicio, de xenofobia que existe actualmente en, en países europeos. Sí, plantea, eh, interesante el tema, obviamente lo expone desde una realidad que para nosotros es un poco desconocida en ese contexto, porque aquí en República Dominicana tenemos nuestro propio problema, eh, respecto, eh, de la migración haitiana y de, y, y de esa, de esa convivencia, que para nosotros no es un tema, eh, muy, muy esterónico. Ningún país que tenga, que tenga frontera. No, ningún país que tenga frontera se lleva bien con el otro, porque generalmente cuando hay ese tipo de fronteras, hay uno que económicamente está mejor y generalmente se va para allá. Ocurre, por ejemplo, con Venezuela y Colombia. Un tiempo era de Colombia para Venezuela. Sí. Y ahora, ve, se sabe muy bien que de Venezuela para allá, ¿no? De Venezuela para, para Colombia. Entonces, eh, yo creo que tiene momentos interesantes la película, de, eh, no, ni siquiera voy a hablar de, de las actuaciones, ¿no? Generalmente este tipo de directores, eh, sacan oro de las actuaciones. Ahí uno puede decir que su protagonista está muy correcto y todo el mundo ahí funciona de lo más bien. Yo creo que ese no es, creo que ese no es una materia tampoco a resaltar tantísimo. Eh, pero hay un momento que sí me pareció interesante, aunque ese momento, de alguna manera, mata su final, que es cuando hay una suerte de asamblea con el pueblo, ¿no? Sí. De un, del alcalde con el pueblo que quiere expulsar. Gracias. Gracias, señor. Gracias, señor. Pero, eh, pero ponga la marca ahí. Oiga, entonces, eh, está la asamblea en el pueblo y la gente que se va expresando y manifestando su diferencia. Es una lluvia de prejuicios. Sí, sí, esa lluvia de prejuicios ahí, se van uno contra otro, contra los rilanqueses, pero después, no, porque usted esto, no, porque usted aquello, porque usted hicieron esto, fuan, y se van en en plena discusión, eh, y la verdad que eso me parece muy, muy, muy interesante. Ahora bien, su final es metafórico. Totalmente. Y su final, precisamente lo que hace es restregarnos lo que vamos viendo en total desarrollo en la película. Entonces tú dices, pero mira, honestamente, la película te cuenta, la película va contando mejor eso y lo resume mejor en la parte de esta asamblea. Para qué tú, tu metáfora, entonces, deja de ser sutil. Ahí ya se va. Se vuelve reiterativo. Se diluye y se vuelve reiterativo. Entonces es largo. La secuencia final, de alguna forma, es larga. Y terminar así, como que tú dices, ok. Eso no es propio de Mujiu tampoco. Mujiu no es un tipo de meterte cosas medio, medio onírica. Él funciona a partir de sus dispositivos, sus dispositivos narrativos son la realidad y hasta la hiperrealidad, exacto. Sí. Entonces ahí como que no, 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 como que ahí se pierde esa, esa identidad que, que lo, que lo caracteriza. Pero fuera de eso, es una película que funciona. Una película de un gran autor como él. Sí. Frente a otro, otro realizador, pues está muy buena. Yo le decía a Dayana antes de grabar que, bueno, si fuera en República Dominicana y fuera la primera película de un autor, tú dices, uno tuviera aquí. Una obra maestra. El diablo, coño, pero esta película está bien. Eso es lo que, eso es lo que te iba a decir, que, o sea, hablando de quien estamos hablando, que es uno de los mejores directores de Rumanía. Sí, un peso pesado. De todos los tiempos, vamos a estar claros. Claro. Eh, quizá las expectativas de uno van muy altas a ver esta película. Yo no. Fuimos prestos a la sufrición. Ya. Yo, yo no, no, no le he podido ver, pero realmente las películas que he visto de Christian Moyer, o sea, todas me han gustado mucho. No, 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 grande. ¿Recuerdan Occidente? Sí, Occidente, por supuesto. La vimos allá, en la, en nuestro, en nuestro cine que improvisamos en la nota diferente. Ah, cuando nos mandaban las copias. Cuando nos mandaban las copias. Para su consideración solamente. Eh, eh, Occidente, que era un, un alegato contra precisamente la burocracia, se burlaba de esa, de ese capitalismo, eh, ese capitalismo inicial, ese capitalismo ahí en que había entrado Rumanía. Sí. Y de paso le daba su fundazo, por supuesto, a Occidente. Eh, a mí me, me, me fascinó. Sí, y es uno de los directores que mejor han recogido esa nueva etapa de Rumanía, en el sentido de, después de la caída del muro de Berlín, eh, esa entrada, por ejemplo, del capitalismo y las expectativas que la gente tiene. Capitalismo incipiente. Las expectativas que la gente tiene con, 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 con lo nuevo, con lo, con lo que han deseado, con lo que le han mercadeado, que obviamente, con lo que le prometieron, vamos, o sea, fuera comunismo y le prometieron la, la vida perfecta. También hay, hay una película que se llama del, eh, Billón, más allá de las colinas. Uy, buenísima, la de las, la de la, eh, monja. La, 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 dos amigas. Es dos amigas, una se va, uy. Sí, son, son dos amigas. A mí me fascina. Que se reencuentran, pero una está en un convento. Uh-huh. La otra es bastante liberal. Exactamente. Y entonces, eh, la quiere sacar de ahí, del convento, obviamente. Y además, oye, estamos en la nueva Rumanía, o sea. Un rescate. Sí. Pero, eh, el director plantea la realidad que, que han vivido la mayoría de los países que, que salieron de la Unión Soviética, que es ese despertar cristiano. O sea, yo creo que hoy en día los países más cristianos son los países excomunistas. Sí, sí, los, los países más a nivel fundamentalista, a nivel religioso, son los de Europa, los de Europa Oriental. Todos. Sí. Casi todos. Todos. Incluyendo, incluyendo a Rusia. Incluyendo a Rusia. Sí. Que yo creo que ha sido el, Rusia, el bastión, el, lo que le ha dado ese respiro al cristianismo, al catolicismo ortogoso, en el caso de ellos. Pero al cristianismo, vamos. Eh, le ha dado ese respiro cuando ya el cristianismo, para esta época, debió estar más resentido. Pero esa liberación de los países, de la, de la, de los países que estaban en la Unión Soviética, que tenían esa, porque vamos, era casi prohibido. Tú practicar la religión era con ciertas reservas, ¿no? Entonces, todo ese tiempo acumulado, y luego de esa liberación, no, entonces, el cristianismo se aprovecha de eso, y hay un resurgir. Y, 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 y Monju en esa película trata eso con mucho respeto, y fíjate que el discurso de la que, de la que estaba en busca de la fe, es la que prevalece. La que prevalece. Y te voy a decir algo. Mencionaste que, bueno, que hablas de lo de la religión. Hay un, es como, porque Es que esta película, de lo que uno se queda esperando más, es que ya uno conoce a Mungu y todos esos tópicos están ahí. Y tú dices, óyeme, incluso el de la iglesia. El sacerdote del pueblo juega un papel importante. Mire, don, y tiene que hablar con esa gente para que se vayan. Y termina trabajando para el pueblo. Y termina trabajando para los intereses del pueblo. ¿Cuáles son los intereses del pueblo? Somos xenófobos, no queremos inmigrantes. Que se vaya. ¿Tú entiendes? Ese tipo de cosas también está en el filme. El papel que juega la iglesia de cara a esta situación. En la comunidad, ¿no? Sí. Es una película buena, ¿eh? Estamos diciendo... Si no, no malinterpreten. Es una película buena. Porque ahorita la ve alguien o alguien que ve el mismo de fifarra, ¿no? Sí. Es una película buena. Lo que pasa es que estamos hablando de un maestro. Son las expectativas de nosotros que se entrecruzan entre lo que vemos y lo que esperamos. Estamos hablando de un maravilloso. Y nos traicionan. De un maravilloso director. Él ganó Cannes, ¿no? Estuvo en Cannes esta película. No, pero él ganó una palma de oro. Él ganó la palma de oro en el festival de Cannes con siete... Cuatro meses. Cuatro meses. Tres semanas y dos días. Muy buena película. O siete días. Yo no me acuerdo ahora. Porque es larguísimo. Escúsenme. Escúsenme. Muy buena película. Pues bueno, señores. Vean la filmografía de Christian Mugiu, por cierto. Y vean. Si quieren más, pueden empezar de atrás para adelante. Vean el remene. Y de ahí retrocedan. Y van a salir muy gratificados. Porque es Graduation. Que esa me falta. No la he visto. Muy dura. La doctora dice que es muy dura. Oh, sí. Muy buena. Si la doctora dice que es muy dura. Muy buena. Dice Maracayo. Es la única que me falta de él. A un padre, a un padre eso le llega. Le llega. Bueno, pues ya lo saben, señores.